¿Qué es el sistema escolar? ¿Qué es el sistema escolar? En la educación en las escuelas y en los colegios secundarios en forma gratuita, pero administrada y con ganancias por parte de los particulares. Entonces, eso ya es algo que está establecido. Ahora, cuando uno mira la evolución del sistema particular subvencionado y del sistema estatal, municipal, se da cuenta de que, en realidad, la coexistencia de estos dos sistemas no es sencilla, porque no es por casualidad que se haya producido este éxodo desde el sistema municipal al sistema privado subvencionado, sino que puede ser por varias razones. Una de ellas es que haya un cierto deterioro de la educación municipal, pero también puede ser, por ejemplo, por lo que hemos visto en Chile en los últimos años, que es que es el sector municipal el que ha estado más en la lucha por reivindicar, por defender la educación pública y ha sido, entonces, los estudiantes, los profesores han estado mucho más movilizados en el sistema municipal que en el sistema privado en particular subvencionado. Entonces, eso también ha llevado a que los padres retiren a sus niños, porque tienen menos clases en los municipales, para los privados subvencionados, o sea, si tú tienes los dos sistemas coexistiendo y el sistema municipalizado tiene alguna dificultad, entonces, como lo decía el otro día, en términos de lo que dice del libro de Albert Hitchman, los padres prefieren la salida que la voz, o sea, en vez de luchar al interior de los colegios municipales por, por ejemplo, por qué los paros no se dan tan prolongados, por, bueno, por todo lo que se puede hacer, aunque mantengan la protesta, pero de otra forma, en fin, en vez de luchar por eso, los padres simplemente sacan a los niños de los colegios municipales y se los llevan a los particulares subvencionados. Entonces, puede ser entonces por razones de politización, o puede ser también por razones de otro tipo de deterioro, pero lo que veíamos hoy día, por ejemplo, en el seminario con la conferencia de Gary Anderson es que parece que está demostrado que lo que sí no ocurre es que la escuela estatal municipalizada, por ejemplo, en el caso chileno, pero también en otros casos sea más mala que la particular. Ese no es el tema, pareciera que es al revés. Las escuelas municipalizadas estatales siguen siendo todavía mejores, pero ocurren estos otros factores que hacen que si existe una alternativa subvencionada particular, cualquier problema en lo público lleva a que los padres saquen a los niños y no que pugnen porque la educación municipalizada mejore. Entonces, yo encuentro una dificultad que hay y que se acrecienta si el Estado, y eso es lo que se está previendo ahora, que el Estado va a suprimir el financiamiento compartido, o sea, volver a la subvención original que significaba que los padres no pagaban nada, que eran gratis los colegios subvencionados. Entonces, eso con mayor razón puede llevar a más abandono de los niños de los colegios públicos. Además, también a veces esas decisiones de los padres tienen que ver, por ejemplo, los colegios subvencionados que tenían financiamiento compartido, con que en esos colegios tenían compañeros, por ejemplo, y eso es, como decía Gary Anderson, también bastante legítimo, compañeros que no eran como en la escuela pública en que todos tienen cabida, compañeros que, por ejemplo, no eran hijos de familias, por ejemplo, en que había mucho peso de la droga o en que había bandas de niños que se dedican a cuestiones de delincuencia, en fin, y que en el colegio público tienen que estar porque el colegio público no los puede rechazar. Entonces, eso, si hay una alternativa, también lleva a que los niños se vayan y no a que haya algo al interior de los colegios por neutralizar esos efectos. Entonces, yo creo que no es, digamos, esta entrega de platas públicas a instituciones privadas de tal manera que las hagan gratuitas puede contribuir a eso. Ahora, en el campo de la universidad es más complicado, yo creo, pero ahí, claro, lo que se da es, bueno, lo que se da son dos posiciones, yo creo, una que simplemente ha tratado de mostrar que muchas universidades que son privadas tienen una orientación pública y que producen bienes públicos y que, por lo tanto, pueden demandar legítimamente financiamiento público y esa petición yo creo que no es muy difícil de contrarrestar porque, en verdad, yo creo que la categoría de bien público no se aplica a la educación universitaria, por ejemplo, sino tal vez a la investigación científica, pero también es dudoso de eso, en términos de los mismos economistas. Ahora, hay otras propuestas que son como más sofisticadas, también dan más que pensar, pero que tienen que ver con que se les permita financiar públicamente a universidades privadas, primero porque son muchas en este momento, son muchos más que las estatales, y, segundo, que bajo ciertas condiciones pueden recibir estas universidades privadas recursos estatales. Pero ahí, claro, la duda es si, ¿qué es mejor hacer? Entrenar, entregar los dineros públicos a las universidades privadas, tales como son hoy día más estas condiciones que se requieren y, por lo tanto, de alguna manera, fortalecer el sistema tal como está o insistir más bien en que lo que tiene que hacerse es fortalecer la educación universitaria estatal, hacerla crecer, porque, de alguna manera, en estas instituciones ya tenemos constituidas, muy dañadas, muy amenazadas por los años de dictadura y lo que siguió, pero tenemos, todavía se conserva una cierta tradición, una cultura de institución que funciona con criterios públicos. Entonces, en cambio, no es tan fácil transformar a instituciones privadas, que, además, tampoco tienen muy altos criterios de calidad en instituciones públicas. En cambio, las instituciones públicas ya existen, de alguna manera, ya hay algo que se conserva en esas instituciones de la tradición cultural anterior y yo creo que no es más difícil mantenerlas y hacerlas crecer que fabricar con incentivo o como sea instituciones, hacer que se transformen en instituciones que funcionan con la lógica privada en instituciones que funcionan con una lógica pública. Eso, claro, se puede hacer, es muy fácil hacerlo en términos de dar financiamiento, pero que eso produzca los resultados deseados, no lo veo como tan simple. Son, de alguna manera, tradiciones republicanas que tienen que ver con que, ponte tú, los académicos que están en las universidades públicas son, en principio, resultados de concursos públicos, los estudiantes que entran a las universidades públicas son resultados también de procesos de selección que pueden ser cuestionados, pero que son públicos. Una universidad pública tiene también que, de alguna manera, favorecer una, digamos, una pluralidad de opiniones, de posiciones intelectuales al interior de la universidad, cuestiones que, de alguna manera, ya, aunque están muy disminuidas, pero son cuestiones adquiridas ya en las universidades del Estado actualmente existentes. Entonces, y ese es muchas veces el argumento que se emplea para decir que lo estatal no es necesariamente público, porque se piensa en un estatal o en instituciones estatales que han sido fuertemente privatizadas por los 40 años desde la dictadura hasta hoy. Entonces, digamos, lo que caracteriza a lo público, que es este acceso público, este pluralismo ideológico, este espíritu, este etos de lo común, del encuentro de personas, de grupos sociales muy diferentes, de ideas muy diferentes, que es lo que caracteriza a lo público en el fondo, yo creo que, incluso pragmáticamente, puede defenderse que puede eso lograrse mejor a través de transformar, por ejemplo, en el caso de la universidad, las universidades estatales en el pilar del sistema, más que en buscar que instituciones que tienen ya varios años y que tienen una tradición de funcionamiento privatista, digamos, de transformarlas de la noche a la mañana en instituciones estatales, en instituciones públicas. Entonces, claro, hay una razón, en cierto sentido, de tipo pragmático, porque lo que se dice, los que argumentan en favor del traslado de financiamiento público al sistema privado, lo hacen bajo condiciones, y estas condiciones, según ellos, digamos, más o menos captan la esencia de lo público. Ahora, si tomamos esas características, que yo creo que hay un cierto acuerdo, yo pienso que no es imposible, o que es mucho más difícil transformar estas instituciones privadas en públicas que pugnar por una lógica de crecimiento de las instituciones estatales que son públicas porque tienen una tradición ya incorporada a ellas de funcionamiento en este sentido.